Chachos, hoy a este grupo Renacido Para hacer sonidos a morar Los catalanes No sabes si es que yo te quiero Mi muñequita con sentido Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita con sentido Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque cansado yo te quiero Y aunque cansado yo te quiero Pero hoy no puedo Ahí vamos con tonterías Ahí vamos con tonterías Gracias.